Vamos a recordar una anécdota que ha pasado antes. Javi va a ser de camarera. ¿Qué te gusta? Coca-Cola. ¿Qué? Y ahora le pregunta Ignacio. No, no, no. ¿Qué te gusta? ¿Para comer? Esta es mi cara cuando la gente me habla en inglés. Cheeseburger. ¿Y tú? Cheeseburger. Este es Javi hablando en inglés. Salitza. ¿Tú cheeseburger? Cheeseburger.